Música 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 Y una vez más por mis amigos Lo que solo están en mi corazón Y aunque ya no empiezan conmigo Porque ya te fueron y no volverán El recuerdo siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo veas Aunque no lo quieras, aunque no lo veas Aunque no lo veas Aunque no lo veas Música Música Música